Hoy día 3 de abril, siendo las 18 con 18, me llaman de General Motors para decirme que recoja la unidad. Blazer 2019 que compré en abril del 2019 y que al día siguiente falló. Los señores se están deslindando ya que el día que dejó de volver a funcionar fue un día 14 de octubre. De este año del 2020 y vino una grúa por ella en la noche, a las 8.20 de la noche. En ese momento me dijeron que estaba cerrada la agencia, por lo cual se lo llevarían a resguardo el vehículo. Mi esposo y yo decidimos colocarle un equipo GPS portátil para saber a dónde se lo llevaban, en qué ubicación. Entonces el señor Juan Carlos Aguinaco, en conjunto con General Motors y Chevrolet, pusieron que nos enviaron la respuesta que la falla era por un equipo GPS portátil, que habían determinado eso. Estoy solicitando por escrito que me envíen el reporte, el dictamen, pero por escrito porque es mi derecho tener ese dictamen por escrito por parte de ellos, lo cual no me lo quieren dar. También argumenta el señor Juan Carlos Aguinaco, también argumenta el señor Juan Carlos Aguinaco, que yo perdí la garantía porque no se le hizo ningún servicio. Lo cual es totalmente mentira, ya que ellos actuaron con dolo, no sellaron ese día el libro para los servicios. Sin embargo, tengo la orden de servicio que aquí la muestro del señor Juan Carlos Aguinaco, entrando a servicio de 12 mil kilómetros con un costo de 1.639. Revisión de puntos de seguridad, revisar se prende testigo de tablero, rotación de ruedas, cambio de aceite, servicio de 12 mil kilómetros. Esto fue el día 13 de enero del 2020, la hora de entrada a las 11.56, entrega probable a las 10 de la mañana del 15 del 1 del 2020. Y argumentan que perdí la policía por eso. Cuando sí se le hizo el servicio, yo aquí tengo el documento por escrito. ¿La escucho ahora a usted? Ah, le comentaba que, bueno, en este caso, si usted tiene comprobado que se realizó el servicio, precisamente en el correo en el que le está enviando por parte del dueño de la agencia, el señor Aguinaco, viene que, a pesar de que se consideró que no se habían realizado servicios de mantenimiento, se realizó o se ejecutó, en este caso, la aplicación de la garantía. Mandamos a uno de nuestros ingenieros especialistas en la plataforma, el cual determinó, y mediante a las pruebas, que este dispositivo afectaba el funcionamiento del vehículo. Señorita, llevo, llevo 20 años trabajando, llevamos, lo quiero por escrito, porque es mi derecho, tener ese dictamen por escrito, con sello. No, no, lo quiero con sello, porque lo voy a llevar ante un notario. Si se dan cuenta, en Twitter ya se encuentran los videos de la falta de ética por parte de ustedes, y que están atentando contra la integridad de mi familia, la cual incluye dos menores de edad. Así es, señores. General Motors y Chevrolet están atentando contra la integridad de mi familia, al no quererse hacer responsables. Esa unidad no contaba con un equipo GPS portátil cuando me la entregaron. Y la falla sigue siendo la misma. Tengo todos los documentos donde entró la camioneta por esa falla. Pero se quisieron lavar las manos ustedes justamente por un equipo portátil. Llevo 20 años, señorita, tengo una empresa, ya más de 20 años me respaldan, donde nosotros colocamos equipos GPS en muchos modelos. BMW, Audi, Mazda, Nissan, Toyota, Porsche, Ferrari, y nadie me ha dicho esto. Nadie ha pasado por esto. Ustedes están actuando con dolo ya, porque ustedes saben perfectamente que no me van a poder demostrar que fue esto. Este equipo, quiero que sepan, que va conectado a donde se pone el escáner. A ver, no está bajo ningún cable, no está alterando absolutamente nada del motor. Pero estos señores creen que me van a ver la cara a mí cuando yo llevo más de 20 años utilizando estos equipos GPS. Que aparte, se venden miles a nivel mundial, diarios. Entonces, ustedes están diciendo que esos equipos no sirven. Y esto se lo voy a hacer llegar al CEO de los equipos que venden. Cuando yo introduje ese equipo que va al escáner, entonces imagínense, si meter ese equipo alteró, entonces el escáner también altera, porque de ahí se toma para el escáner. ¿Usted cree que yo soy tonta? Ustedes creen que están hablando con gente ignorante. ¿Pero qué creen? Que no. En esta ocasión, somos personas preparadas. Que no vamos a permitir que arriesguen contra la integridad de una familia completa. ¿Sí? ¿Quedó claro? Aparte de todo, quiero que escuchen esto. El día de hoy, envié un correo al señor Francisco Garza, director de General Motors. Aquí está. Y lo voy a leer. Estimado José Francisco, me acerco a usted para comentarle la siguiente situación. El 14 de abril del 2019, adquirí una Blazer 2019 Chevrolet. Al día siguiente, falló quedándome sin frenos en plena carretera con mi familia entera, encendiéndose todos los testigos. Inmediatamente ingresó a taller. Duró más de un mes y medio sin darnos respuesta en taller. Exigí el cambio y no me lo quisieron aceptar. Me dijeron que la falla estaba reparada, lo cual fue mentira. Continuó fallando una y otra vez durante todo un año. Tengo todas las entradas a servicio. El día 14 de octubre, volvió a fallar. Solicité una grúa que llegó hasta la noche y me dijeron que llevarían a resguardo porque la agencia estaba cerrada. En ese momento, coloqué un GPS portátil y gracias a eso, el señor Juan Carlos Aguinaco, en conjunto con técnicos de planta de General Motors, dictaminaron que la falla era por GPS, cuando la falla la tiene desde que salió. Señor, solicito de su ayuda. Una familia entera corre peligro. Dentro de ella existen dos menores de edad. Y hago completamente responsable a Chevrolet y a General Motors, así como agencia Aguinaco de Lomas Verdes, por lo que le sucede a mi familia y a mí. ¿Quedó claro? ¿Sigue ahí, señorita? Señorita, quiero que me diga aquí delante de los miles de usuarios que me están viendo por Facebook Live y Twitter, ¿por qué no me cambian la unidad? Si falló al día siguiente. Señorita, la existencia del dispositivo la tenía hasta la última entrada, que fue el 14 de octubre. Desde el primer día que yo la adquirí, al siguiente día falló y no tenía ningún dispositivo. Vuelvame a decir por qué no me la quieren cambiar. Los códigos históricos, señorita, en la agencia trabajamos, trabaja mediante códigos históricos. ¿Sí? Pono por escrito. Lo van a poner por escrito, ¿verdad? Con sello de ustedes. La señorita me refirió en una llamada anterior, que también la tengo grabada, que no me podían cambiar la unidad porque no aplicaba como garantía el cambio de unidad. ¿Cierto o falso, señorita? Eso es todo, señorita. Eso es todo. Con esto tengo. Esto lo voy a subir a todas las redes y a un noticiero. Muchísimas gracias por su llamada. Gracias.